Buenos días y bienvenidos. Un año más queremos deleitaros con la interpretación de la gurra que el violonchico y el mesías se arritan. Es la número 15, hace 15 años que dedicamos este pequeño detalle durante la Navidad. Con ello queremos agradecer a todos los que nos habéis apoyado en estos 25 años y sobre todo los que nos habéis acompañado en esta celebración del próximo quinto aniversario. Este es el último acto y ya será el 14 con el que comenzaremos. ¡Feliz Navidad y prospera año nuevo! ¡Feliz Navidad y prospera! ¡Feliz Navidad y prospera! ¡Feliz Navidad y prospera! ¡Feliz Navidad y prospera! Música 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Gracias Y hasta el próximo año